Los ingresos recaudados a través de tributos internos hasta octubre registraron un aumento de más de 935.000 millones de guaraníes con relación al mismo periodo del año pasado, según datos del reporte de recaudación de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Sobre el total de ingresos adicionales nominales, el 46% fue generado por el Impuesto a la Renta a las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios, conocido como IRASIS. Es decir, las recaudaciones por este tributo generaron 427.000 millones de guaraníes más este año. La recaudación acumulada registrada por la SET hasta el décimo mes del año fue de 11,1 billones de guaraníes, mientras que el año pasado, en el mismo periodo de enero a octubre, los ingresos acumulados fueron de 10,2 billones. El IRASIS, tributo que alcanza a las actividades comerciales, Industriales y de Servicios que se realizan a través de una empresa, tuvo un rendimiento de 3,9 billones de guaraníes en lo que va del año. Esto representa una variación del 12,3% con relación al acumulado a octubre de 2016, de acuerdo a las estadísticas oficiales.